Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Los días siguen pasando y me estoy enamorando Los días siguen pasando y me estoy enamorando De una linda nabuelita que me tiene sufrir De una linda nabuelita que me tiene sufrir Ya lo ve, ya lo ve Que me estoy enamorando, ya lo ve